Estamos lanzando junto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología un club digital que es lo que ellos ya vienen hace varios años trabajando y en este caso se suma a la iniciativa en el Instituto IAPA como para comenzar a acercarse a conceptos de robótica, tecnología y programación tanto para nuestros usuarios del instituto como para el público en general de jóvenes que estén en la zona y que quieran acercarse a compartir este club son bienvenidos. O sea, el club está abierto a todos los vecinos y vecinas. El club está abierto a todos los vecinos y vecinas, por supuesto que el instituto pone su sede, está obviamente abierto y dispuesto para nuestros usuarios que son los principales protagonistas pero también abiertos a todos los que quieran participar. Este centro es un centro comunitario, nosotros trabajamos desde esa perspectiva así que estamos abiertos a todos los vecinos, a todos los que quieran concurrir y sumarse a esta nueva visión, nueva forma de aprender que justamente estábamos hablando recién con los instructores es buenísima para un montón de logros a nivel cognitivo, a nivel social y por qué no también para pensar en futuros oficios, en futuras carreras que brinda nuestra provincia también en el pueblo científico, en la Universidad Provincial de La Una Blanca tenemos una gran disposición y un gran compromiso para construir futuro en nuestros jóvenes. ¿Por qué la tecnología en el IAPA? Porque veníamos con muchísimas ofertas que tienen que ver con oficios y con capacitaciones pero creemos que nos hacía falta, como todo, evolucionar. Justamente la semana pasada estábamos capacitando a nuestro personal en nuevos paradigmas de atención, en consumo problemático y como todo avanza, la sociedad avanza, la tecnología avanza y la necesidad de que nuestros usuarios y nuestra sociedad en general avancen conocimiento respecto a la tecnología, la robótica, la programación, nos parece de suma importancia y por supuesto teniendo en cuenta que este modelo formoseño justamente nos incluye a todos creo que poder estar acá hoy con esta posibilidad es un gran acto de justicia social poder llegar a todos con esta posibilidad, poder no solamente tener estos clubes sino tener después la disposición de poder comenzar carreras superiores, universitarias que les permitan a nuestros usuarios y a todos lograr objetivos de vida muy prósperos y muy amplios. Importante destacar también el rol del instituto en este contexto nacional económico que hace más difícil y se agravan las problemáticas sociales. Sí, por supuesto, eso lo venimos hablando en estos últimos días y por eso también estamos capacitando fuertemente a nuestro personal porque los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles el impacto de todo el malestar que hay a nivel social y económico empieza a hacer que se acrecienten las problemáticas sociales el consumo problemático es una gran problemática en el país y en el mundo y hay que estar preparados para combatir esta situación para preservar a nuestro pueblo formoseño y siempre de la mano del gobierno provincial que a diferencia de todo lo que venimos viendo a nivel nacional que no hace más que restar derechos y quitar garantías nosotros seguimos sumando posibilidades, seguimos ampliando derechos garantizamos la atención gratuita como siempre lo decimos en todos sus niveles y además brindando este tipo de posibilidades que solamente lo veo acá en Formosa no lo veo en ninguna otra provincia del país.